Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Bueno, padrecito, señor Mantilla, entonces, adiós y que me perdone todo, ¿yo? Cuide a mi amita. Hasta luego, Timio. ¿Ya se despidió eso, mamá? Sí, señor. Se puso a llorar otra vez, señor. Bueno, padrecito, entonces, como le dijera, pues... Y ya se despidió eso. Hasta luego socio Hasta luego socio ¿Es que? ¿Es definitivo? Pues si socio porque Ni mi amita ni Ni el señor Mantilla me quieren hablar Por esa gracia a mí tampoco No, y con esta escasez de trabajo Siempre sí, ¿no? ¿Qué pensación? ¿Y qué irá a hacer don Paco para volver a reabrir otra vez? Pues él dijo que Estaba esperando al doctor Pardito porque él quedó en ayudarlo Y el doctor Pardito también estaba de juco ¿Cómo así? ¿Con quién? Pues con nosotros y con doña Doris ¿Usted hace Las parias Del barrio? ¿Cómo así socio? No, socio, me voy porque es que Me va a dejar la flota Socio ¿Y qué vamos a hacer con esas tejas Y todo ese material de la construcción de la ramaja? Eso como le pertenece a Al señor Mantilla Yo lo único que me llevo es a Mi Pipito y Y el mameluco Pero socio Cuando usted le hable Entréguele eso, si me hagan el favor ¿Qué ahorita se lleva? Bueno Hasta luego, socio Claro Yo le escribo, yo Hasta luego, socio Ahora sí, pastora Otra vez echando aro A tirar filo como en los tiempos de antes Porque la contrata de canje de alimentos Por arriendo con don Fuaco ¿Postó? ¿Quién iba a pensar que la autoridad Por una tímida y inocente fiesta Se tenía que ir a poner escamosa? Afortunadamente parece que el doctor Partito Como que le va a ayudar a don Fuaco Para volver a reabrir otra vez Ojalá que Andrés Patricio pueda hacer algo, ¿no? Ay, porque pobre don Fuaco Sí, pobre Doña Doris ¿Y si el doctor Partito no volvió por aquí? No, ni más Pero ya primero fue lo de la tía Y después se enteró del escándalo en la tía ¿Qué se puso frío? Sí, el socio me contó ¿Y qué piensa hacer? Pues, Doña Doris Irme para mi tierra, para allá me iba Yo veré qué me pongo a hacer Como ahora vienen las fiestas del San Pedro Eso va cantidad de gente Y trabajito no falta Es que, Doña Doris, mire Yo me pongo a pensar ¿Yo qué me quedo haciendo aquí? Esperando al que no haya llegado Eso no, eso Pues créame que me da mucho pensar Que se tenga que ir, ¿no? Pero si usted ha resuelto que eso es lo mejor Pues sí, mi señora Porque es que allá como nadie me quiere hablar Ay, bueno, pero Tal vez consiga harta clientela Entre los turistas que van a las fiestas Puede que sí, no, mi señora Bueno, me voy, Doña Doris Porque es que va y de pronto me deja la flota Pues sí Bueno, por aquí muy a la orden, oye Y que de pronto vuelva a visitarme Gracias, Doña Doris Camine, Pipito Doña Doris Sí Si usted me necesita Pues yo voy a estar en el Caguán En la casa de unas primas, oye Mi amita sabe Hasta luego Y que consiga harta clientela Con harta plata, oye Buenas El maestro ¿Sería, amigo? No, yo hablé Fue con un monito Ah, departamento de mecánica Sí, sí ¿Como para qué sería? Bueno Vení a dejarle el carro Y a traerle el abono Que me pidió ¿Y qué es lo que hay que hacerle al carrito? Hay que cambiarle anillos Según me dijo él el otro día Anillos Y no sé qué otra cosa Pero ahorita vengues a dejarlo Porque estoy muy diafán No lo puedo esperar No, correcto Si quieres tu persona Le puedes dejar conmigo La platica y todo Yo se lo entrego Y le doy la razón de su parte Entonces si me hace el FAI Me lo hace en grana Y me lo ayuda a cuadrar Pero, maestro Me hace un recibo, ¿no? No, correcto Yo le hago ya la facturita Cuando guardemos el carro Y me voy a buscar el socio Quedé estar por aquí nomás Mue Gracias Buenas, señorita A su mandar ¿Qué? ¿Y tu persona viajas? Sí, a San Agustín Ah, ¿tiene familia allá o qué? Oh, no Voy a tomar unas fotos Ah, ¿le tuve la fotografía? Sí Ah, bueno Ahí, ahí aprendiendo ¿Y qué? ¿Usted viaja? ¡Tú tonto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El señor está en el baño, mi señora. Está haciendo como hombrecita, ¿no, mi reina? Pues sí, pero lo que yo tengo es afán. ¿No ves que el ensayo es esta tarde con las niñas? No, tranquilita, que vamos a llegar con tiempo de sobra. No, no, pero cómo me voy a imaginar yo por estos parajes, ¿no? En compañía de semejante princesa. Ah, no, eso sí, esa misión se le abona al gerente, ¿no? Yo le agradezco a usted mucho, Mr. Ron Cancia, porque imagínese yo manejando en estas carreteras, todo el mundo es como loco. No, no, no se preocupe, mi reinita, que en Parvo Leones estamos en Neiva, ¿no? Sí, pero si maneja con las dos manos. No, 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 pero me imagino... Oígame, después del desfile me imagino que haremos algún desorden, alguna cosita. Sí, sí, mira, así le va a rendir más a Ron Cancia. Sí, sí, tú crees que nos va a rendir más... Ala, ¿y esta vaina? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ala, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, cara. ¿Qué pasó? Ala, vaina. Nos bajamos. Ay, no, este pipo casi acaba con toda la abuela al jibre. Tranquila, que ahorita yo le doy sus once, ¿oyó? Mi señora. Son doscientos pesos. ¿Por qué? Si yo no he pedido nada. ¿Y este plato? Pues no, ese plato estaba ahí. Pues ahí estaba, porque estaba con comida, señor. Vea, ahí se lo traje con comida. No, está culimba. ¿Usted cómo me va a cobrar a mí una cosa que yo no me he comido? ¿Cómo que no se le ha comido? No, señor. A mí no vaya a decirle usted que yo tengo que pagar el... A mí no me hace la voz. ¿No me hace la voz de qué? Me hace el pobre y me paga. Tan tumbadora, no, mi hijita. No, señor. A ver, me va a pagar. No, usted está culimba. ¿Yo qué le voy a pagar a usted de qué? Yo no le pago nada. Y no me hace la voz, Ana. ¿Además qué? No, cuida con el pipito. Pues entonces el pobre me paga. No me paga. No, yo no le pago nada. No, señor. No, por favor, me paga. Yo no me comí nada. Yo no me he comido nada. No, señor. A ver, no es el testigo. No, por favor, me paga. Mire, le voy a pagar los 200 para que no crea que yo soy ladrón, ¿oyos? Sí, señor. ¿Cómo no? Caramba. No dice que no, ¿no? Sí, cómo no. Oye, caballero. Niño, espere, caballero. Sí, claro, tan ladrón, ¿no? Espere que se llenó. Ladrón a usted. Vieja Buñuelo, vieja Buñuelo. No, no sé qué voy a hacer, oye. No, pero este caballero está como loco. We have to go. Mire, hay dos cosas que yo no sé. Ni mecánica ni inglés. No sirve que cállese. ¡Cállese! ¿Aquí está buena, qué será? Buena. Espere. No, sol, sol. ¿Cómo así? Regulares, no más. No, porque si se trata, pues si se trata de máquinas. ¡Ah, caray! Mire a quién me vengo a encontrar por estos lares. Ajá. Ve, pero mire, ¿qué anda haciendo don Roncancio? Ay, ya. Perdón, señorita. Asunto de negocios, ¿no? Hola, pero venga, le eche una manito aquí a esto que yo no sé dónde está el daño, ¿sí? No, tranquilo que esto yo lo despacho en un suspiro porque en mi tierra yo cogíelo. Mire, que le eche una manito a esto así es tan amable y punto. Nos cayó una contrata para un trabajo grandecito, más bien, ¿no? Una venda de un cambeo, de unos anillos, ¿no? Y como mi socio, pues sí, es más temprano que yo para esa venda. Y se vino aquí para su teatro y dije, ¡no, yo voy, yo voy, lo busco! Claro. Claro. No, claro que, de todas maneras, lo que sí influyó mucho para lo de que yo me viniera, pues digamos, para disfrutar de la compañía de su persona. ¡Qué va, don Chinche, no me eche carreta! Sí, no sé, fue que me... ¿cómo le digo? Me surgió así como... como un impulso incontrolable. No, es bien, es bien su compañía, ¿me entiende? Gracias. ¡Vaya arranca, don Roncacho! A vos, por favor, se corre para allá, ¿sí es tan amable? Es corto. A ver, a ver, a ver. ¡Le quedó muy bien, maestro! ¡Lo felicito! Cuénteme, ¿como cuánto se le debe, ah? Pero, ¿cuánto se dice? ¿Lo vamos a dejar votar o no? ¡Maestro, venga, nosotros lo llevamos! ¿Cómo así? ¡Ay, impresionante de ti, mi señor señorita! Sí, bueno, además yo quisiera que usted manejar, porque de pronto nos quedamos varados otra vez. ¿Pero cómo así es que le parece que yo manejo muy mal o qué? No, no, ¡of course not! Bueno, bueno, mire, lo que pasa es que yo voy para Neiva, ¿no? ¿Ah, sí? Pero de ahí tengo que coger una chiva que va para el Caguán, porque yo tengo que ir allá. Don Roncacho, hágame un favorito y me ayuda a meter a mi pipito allá. ¡Oh, thank you, sir! Esto sí realmente es mucha masa. Nada, nada, nada. ¡Camine, Pipo, camine! ¡Va, para acá! enn пропaño O que pare ? ¡Pero en que aquí hay un dragón! ¡Un fuguito o una frutica o algún postrecito antes de la muerte! ¡Oye! ¿quién está por aquí? Disculpe, me parece como distingue la cara al caballero, pero no cacto bien. Allá en el barrio. Ah, tal vez sí. ¿Qué? ¿Qué más? No, hay, pasarla. Al que vi fue a su socio, al monito ese que es Sopita. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿Onde? ¿Onde andará? Pues no sé, parece que lo dejó la flota. ¿La flota? ¿Pero qué? ¿Cómo para dónde iba o qué? ¿No supo? Pues, ¿les provoca alguna cosa? Pues sí, sería como, como nota un juguito, ¿sabes? ¿Para dónde era que iba su persona? ¿No cactó? Pues yo iba a decir que iba como para caguando de unas primas. ¿Las primas de caguando? Pues pucha, ¿y ahora qué hago? Ay, qué va, hermano. Pues ir a buscarlo. Si usted quiere, pues a mí no me da locha y vamos. ¿De veras? Pues qué hago. ¿Tu persona sí me acompañarías? Pues dígame, a ver, yo de qué tengo afán. De nada. No, pues, ¿cierto? No, además porque pobre es socio, pues debe estar solo y triste. Ay, sí, niñas, y de no ser por el joven aquel, no llego, porque ese hombre que me prestó el gerente dice que para que me trajera. Es un chambón para manejar. Me hubiera gustado servir depurado, pero con tanta patoja tranquila, no hubiera sabido por cuál decidirme. ¡Ay, tan querido! ¿Cómo se llama? Yo Eutimio. No, el Marranito. Ah, Pipo. ¿Y usted viene para la fiesta? Pues, está culimba. ¿No es que yo soy de aquí? Lo que pasa es que yo, pues, vine a acompañar aquí a mi ciudad gringa y después yo arranco para el Caguán. ¿Sí? Yo tengo parientes allá. ¿Sí? ¿Usted conoce a Tarcicio Cobaleda? Claro. ¿Qué vende bizcocho en la esquina? Ni, ¿ves? Cambió los alparcates por bizcocho. Claro. Oiga, ¿y la cotuda Dolores qué es? Ahí, lo mismo de cotuda. No, estoy a hacerle colmo. Lo que son las maigas de la vida que todo lo tiene planeado, ¿no? ¿Quién me iba a predecir retrospectivamente que empecé a ir a este viaje en la grata compañía de tan bella Zaira? Pues sí. ¿Sabe que la vida es muy tenaz? ¿El destino? Ayer, por ejemplo, estaba en mi casa aburrida y siempre. Y decidí coger un bus y viajar. La agarré para San Agustín. No, no. Y preciso tener que coincidir la ruta, ¿no? Disculpe. La señorita usó fructas, digamos, de compromiso, novio o similares. Ah, no. Estaba comprometida hasta hace dos días. ¿Y qué? ¿Sacó la mano, caballero? No. Sí, claro. Se fue con otra. No, no, pues entonces no sacó la mano, sino que metió la pata. No, no. ¡Eso! ¡Bailen mis mucherejas! ¡Esta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por eso? Oh, ¿y tú me dices? Oh, sí, sí, yo me lo tengo que aguantar. Yo no sé por qué gente se le dio por mandarme con este tipo. Ah, ¿tomé un traguito? No, no, sé que no. Bueno, pero después sí nos iremos a asarnos, me imagino. ¡Estoy rendida! No, no, eso lo discutimos después. ¡Eso es! ¡Que viva la fiesta! ¡Eso es! ¡Que viva la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!